¿Cuál es la situación de los trabajadores? Me parece que hay que desahogar todos los asuntos y hay que tomar el toro por los cuernos y no dejar las cosas en la congeladora legislativa, ya sea a favor o en contra, pero hay que darles trámite conforme a lo marca la ley orgánica del toro legislativo.